El servicio social nos permite retribuir a la sociedad parte de ese esfuerzo, pero también ponerlos en contacto a ustedes con las necesidades y los problemas de esa sociedad. Y seguramente los marca para el que ha de ser su ejercicio profesional posterior. De ahí su importancia y de ahí también la necesidad de reflexionar el día de hoy qué podemos hacer hacia adelante para recuperar ese sentido original del servicio social. En qué otras áreas podemos incidir. Es muy claro el beneficio social que se genera del ejercicio del servicio social de las profesiones ligadas a las ciencias de la salud. Pero en todas las áreas de nuestra universidad podemos contribuir de muchas maneras a fortalecer el tejido social de nuestra sociedad, tan lastimado desafortunadamente. De acuerdo con los registros con que contamos, calculamos que en estos 86 años casi un millón de estudiantes de la UNAM hemos realizado nuestro servicio social. Tan solo en la presente administración, 73 mil 850 alumnos hemos cumplido, no con una obligación constitucional, si con el placer de retribuirle a la gente todo lo que nos ha dado en nuestra universidad. Deseo verdaderamente que esta presea sea un recordatorio de la mejor definición de éxito que conozco y que comparto con mucho gusto con ustedes. Saber que alguien llevó una vida mejor por haber existido tú. El servicio social me enriqueció, abrió mi panorama para futuros proyectos y espero que los alumnos y las alumnas logren encontrar su propósito y su quehacer. ¡Gloria Universidad! ¡Gloria Universidad! ¡Gloria Universidad! Aceptarse uno con la nueva situación de discapacidad. A lo mejor ya no vas a poder correr como antes, ya no vas a poder caminar como antes, de que te falta alguna extremidad. Felipe tiene 53 años. Hace 6 le detectaron un tumor maligno en la rodilla que se estaba expandiendo. Todos los días en México, 75 personas son amputadas de alguna de sus extremidades. En total, más de 25 mil en un año, quienes se suman a los 6 millones de personas con discapacidad en el país. En 2010, INEGI contabilizó 785 mil personas amputadas. La cifra aumentó a cerca de 935 mil personas en 2014. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina afirma que hay poca información sobre la magnitud del problema de amputaciones en México. Felipe es el primer usuario en recibir atención de médicos, psicólogos y fisioterapeutas en la Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis de la UNAM, inaugurada en septiembre pasado en Juriquilla, Querétaro. Nosotros somos una unidad de escuela. Esto es un modelo muy, muy bonito que aprendimos de las ciencias médicas, que básicamente tiene que ver con que la mejor forma de aprender las destrezas clínicas es trabajando con usuarios. Esta unidad es única en México y Latinoamérica, ya que conjunta investigación, docencia y atención al público a bajo costo. Me tocó ver de cerca a personas que tenían alguna discapacidad o alguna amputación y pues me di cuenta de que por parte de los hospitales había más que se podía hacer y pues encontré la licenciatura en órtesis y prótesis y cuando leí el plan de estudios de qué trata, perfil de ingreso y egreso, dije, sí, aquí es. Somos muy poquitos. Hacemos falta muchísimos órtesistas, prótesistas en todo el país y, bueno, pues somos la única escuela que está formando órtesistas, prótesistas de calidad. Siento muy orgullosa de decir que soy de la UNAM y estar en estas instalaciones, bueno, me siento soñada. Frecuentemente, las supuestas soluciones pretenden expresarse como respuestas simplistas a problemas complejos, pero eso no existe ni va a existir nunca. Que la única solución es la educación, la persuasión individual en grupos pequeños, la rendición de cuentas y una discusión abierta, sensata, sin estridencias y con tolerancia y respeto, tomando como válido el punto de vista distinto y justificado de todas las partes. Para ello hace falta ejemplo y liderazgo, no hay sustituto. Si lo hacemos bien, tendremos una sociedad más equitativa, más justa, más democrática y con mayor bienestar. Nuestros estudiantes, gracias por reinventar cada día nuestra labor con sus inquietudes y aportaciones, porque en nuestros hombros, queridos alumnos y académicos, recae el destino de las nuevas generaciones. Les invito a seguir trabajando desde las aulas y laboratorios en la consolidación de una sociedad democrática, justa y plural, responsable en el uso adecuado y pertinente de recursos, incluyente y con igualdad de género, propositiva y abierta a nuevas líneas de investigación. Es indispensable redoblar el esfuerzo y plantearnos nuevas metas para cumplir mejor con las tareas que nos ha encomendado la sociedad. Desde la UNAM queremos, así, continuar aportando a la construcción de México, como se hizo ayer, como se hace hoy, como seguramente se hará mañana. Para decirle a la nación, de frente y con orgullo, que por nuestra raza persistirá, hablando el espíritu de la universidad. ¡Suscríbete! 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 Es una ciencia fundamental en la vida cotidiana, pues está presente en la naturaleza, alimentos, medicinas, ropa y combustibles, entre muchos otros elementos de nuestro día a día. En 2018 y 2019, egresaron alrededor de 1.300 profesionales de la licenciatura de química, en las 18 universidades que la ofrecen en México, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y se calcula que en los últimos cuatro años han egresado otros 4.000. Si tomamos como indicado el Producto Interno Bruto, vemos que en 2010 la industria química aportaba el 1.1%, y en 2021 se duplicó al 2.2%. Entonces, la industria química nacional está tomando un auge muy importante. Desde principios del siglo XX, las mujeres han participado paulatinamente en el ejercicio de esta ciencia, aportando conocimientos y formas diferentes de aplicarla. Lo vemos en la Facultad de Química, tenemos siempre a nivel licenciatura un porcentaje arriba del 45% de mujeres con respecto a la población que ingresa. La química combina la formación teórica con experimentación en sus diferentes áreas, y en la actualidad juega un papel muy importante en el ámbito ambiental. Por ello, desde los primeros años en la Facultad de Química de la UNAM, las y los estudiantes aprenden sobre la química verde, que busca generar un menor impacto en el medio ambiente y respetar las 3P, persona, planeta y producto. Plantas, insectos, hongos, además de instrumentos utilizados por los biólogos a lo largo de la historia, forman parte de las colecciones permanentes del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, donado por la Fundación Carlos Slim a la Universidad de la Nación. Estas colecciones están dentro de las áreas de investigación. En algunos casos, el público va a poder observar parte de estas colecciones, y a los estudiantes y a los investigadores trabajando directamente con estas colecciones. El recinto de 12.000 metros cuadrados conjunta un museo interactivo con las distintas áreas de investigación del Instituto de Biología de la UNAM. En el nivel inferior, los visitantes pueden admirar también obras de arte asociadas al mundo animal, las cuales provienen del Museo Saumaya. Nos da mucho entusiasmo compartir con el público las investigaciones que hacemos en el Instituto de Biología y en la UNAM. Deseamos que este museo cumpla con la función de entusiasmar a los estudiantes por la ciencia. El pabellón se encuentra en el Centro Cultural de la Ciudad Universitaria, y es posible visitarlo los viernes, sábados y domingos en cuatro diferentes horarios, 10, 12, 14 y 16 horas, bajo el protocolo Museo Seguro y con uso obligatorio de cubrebocas. El acceso es gratuito para todo el público, pero únicamente con previo registro a través de internet. A la Facultad de Música hay quienes van a aprender a tocar un instrumento, a cantar o a componer, pero también quienes van y toman terapia, porque la música también cura. Lo más importante del taller es que se convirtió en una comunidad, se convirtió en una comunidad de apoyo entre los chicos que asisten al taller, independientemente de las condiciones, discapacidades, diagnósticos que presenten. Daniel Torres es un guitarrista egresado de limba a quien le intrigaba qué pasaba en su cerebro cuando tocaba. Hace dos años se integró a la UNAM para coordinar el taller de musicoterapia. Lo que se estudia o lo que se trabaja en musicoterapia es que a través de las experiencias musicales se logren objetivos no musicales, objetivos clínicos, objetivos de la atención, de la emocionalidad, objetivos cognitivos. El taller Todos Somos Uno de la Facultad de Música de la UNAM fue fundado hace 25 años y atiende a personas con discapacidad, desde ciegos hasta individuos con trastorno del espectro autista o con alguna condición mental. Me gusta la música porque a través de ella puedo relajarme, tranquilizarme, entender mi enfermedad que yo tengo. He aprendido a valorarme. Uno de los integrantes con más tiempo en el taller es Agustín. Entró a los 17 años convencido de que la música lo ayudaría con su síndrome de Down. Mi hijo casi no hablaba y la música lo logró. Empezó a desarrollarse emocionalmente de una forma increíble. Le dio una seguridad. El objetivo final en musicoterapia no es la estética musical o no es el aprendizaje per se, sino todo el proceso neurocognitivo que posibilita la música. Este lugar se ha vuelto semillero de talentos. Ejemplo de ello es Joaquín, un joven ciego de 18 años que a partir de este espacio decidió que quería ser músico y ya estudia, becado en una escuela privada. Quedábamos todo el tiempo sorprendidos de todos los avances que ellos han logrado. La Universidad Nacional Autónoma de México reconoce en las trayectorias y en la dedicación de las nueve personalidades, instituciones y organizaciones que hoy reciben el reconocimiento Alfonso García Robles 2022, la valentía, el coraje, el esfuerzo en la defensa de los derechos humanos de este sector tan vulnerable de la población mundial y convoca nuevamente a toda la sociedad, por supuesto a todos los gobiernos, a que cerremos filas en la defensa y protección de los derechos de los migrantes. El reconocimiento que lleva el nombre del ilustre universitario Alfonso García Robles A esta ceremonia de instalación de la Cátedra Unesco de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia presiden este acto el doctor William Lee Allardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. La doctora Susana Aurora Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología de la UNAM. La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México El profesor Hamid Al-Nahili, rector de la Universidad de Sharjah, Emiratos Árabes La doctora Ana María Cheto Cramiz, titular de la Cátedra Unesco de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia Damos la más cordial bienvenida a miembros de la Junta de Gobierno, autoridades universitarias A los invitados de la UNESCO, de la Universidad de Sharjah y de la Secretaría de Relaciones Exteriores A la comunidad del Instituto de Biología Destacamos la presencia del doctor Parsifal Fidelio Islas Morales, coordinador general de la Cátedra Y la doctora Judy Tibaduiza, coordinadora académica de la Cátedra Así como a quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos Muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Sí Doctor William Lee Allardín, coordinador de la investigación científica Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación De la Ciudad de México, profesor Hamid Al-Naimi, rector de la Universidad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos Doctora Ana María Cheto, titular de la Cátedra UNESCO en Diplomacia y Patrimonio Científico de la UNAM Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades nacionales e internacionales Autoridades del gobierno mexicano, la Cancillería, el gobierno de la Ciudad de México y de organismos internacionales Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y autoridades de las fundaciones Carlos Lim y Telmex Telcel Les damos la más cordial bienvenida al Instituto de Biología en su pabellón nacional de la biodiversidad para hacer la instalación de la Cátedra UNESCO en Diplomacia y Patrimonio Científico La Cátedra UNESCO en Diplomacia y Patrimonio Científico de la UNAM es un espacio interdisciplinario de investigación sobre la diplomacia y el patrimonio vinculado con la ciencia Es una distinción especial y un orgullo que esta cátedra quede albergada en el Instituto de Biología de la UNAM Como directora de este Instituto, quiero explicar a ustedes que el propósito medular del Instituto es la documentación y el estudio de la biota de México y del mundo sus plantas, sus animales y hongos, incluyendo su riqueza de especies, su variedad y disparidad en formas y funciones y sus interacciones derivada de los procesos evolutivos a escalas temporales desde las más profundas hasta las más recientes El Instituto de Biología desde su incepción ha estado indisolublemente ligado al patrimonio científico pues su componente medular son las colecciones biológicas decretadas como nacionales en 1929 Las colecciones biológicas nacionales albergadas en el Instituto de Biología incluyen al Herbario Nacional la colección nacional de ácaros, de arácnidos, de crustáceos, de insectos, moluscos, elmintos, peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos De esta manera nos permite hacer una relación a por qué la cátedra queda instalada en el Instituto de Biología de la UNAM México como país tiene un vasto y variado patrimonio de todos tipos antropológico, artístico, científico y cultural y la Universidad Nacional Autónoma de México alberga una parte sustancial de este patrimonio de diferentes tipos Si podemos consultar el portal de datos abiertos de nuestra universidad es una plataforma que sintetiza la información que está contenida en este patrimonio Ahí podemos utilizarlo como una fuente de información y podemos ver que por tema las colecciones biológicas ocupan el 89% de los registros De estas, el 84% de los registros corresponden al Instituto de Biología y de las colecciones que se encuentran ahí, el 62.7% de los registros corresponden al Herbario Nacional y el 12.5% corresponde a la Colección Nacional de Insectos Entonces, estas son las dos colecciones más grandes y esto nos da un contexto para darnos cuenta que también es una distinción muy especial para la Cátedra UNESCO en Diplomacia y Patrimonio Científico quedar albergada en el Instituto de Biología El patrimonio, ¿qué es y por qué es importante? Por supuesto, es muchísimo más que simple y sencillamente una colección de objetos Estos documentan la historia, el conocimiento y la memoria del mundo natural y las sociedades humanas en su sentido más amplio El patrimonio científico en particular documenta la trayectoria de temas, metodologías, técnicas, datos en los diferentes contextos filosóficos de las investigaciones Las colecciones biológicas son un patrimonio que proporcionan información verídica sobre el capital natural de México y del mundo Tienen una relevancia práctica y como ejemplo se encuentran los usos tradicionales y actuales de especies de plantas, animales y hongos También ejemplifican conexiones e intercambios entre culturas originarias del territorio de México Otros ejemplos son la detección de compuestos activos de diferentes especies para su uso en medicamentos y también la preparación de antídotos contra venenos, entre muchos otros ejemplos A los biólogos, las colecciones biológicas representan una fuente de información absolutamente crítica y fundamental Para empezar, nos permiten documentar la riqueza y la composición biótica a nivel regional y a nivel global Y esto a su vez nos permite investigar rigurosamente los procesos que han originado la riqueza y la composición de especies de plantas, animales y hongos en diferentes regiones del planeta Esto también nos permite conocer cómo difieren entre sí y entender a qué se deben las diferencias que encontramos en diferentes regiones geográficas y en diferentes ecosistemas También nos interesa y nos permite saber si la composición biótica de un lugar derivó de una acumulación lenta y gradual a lo largo del tiempo o bien si se originó rápidamente en una radiación Estos datos son cruciales a su vez para entender y mitigar los efectos de la degradación ambiental Pero de manera fundamental, el conocer el entorno natural, regional, planetario y universal del cual surgimos como especie y como nación nos hace inherentemente mejores como seres humanos Estimados y estimadas colegas y amigos Desde el Instituto de Biología agradezco su presencia y reitero nuestra bienvenida a este Pabellón Nacional de la Biodiversidad del Instituto de Biología que al contener en un mismo espacio áreas de investigación científica que incluyen a cuatro colecciones nacionales de vertebrados y también áreas de exhibición pública representa el escenario idóneo para albergar la Cátedra UNESCO en Diplomacia y Patrimonio Científico Muchas gracias A continuación, les invitamos a ver la proyección del video institucional de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia El conocimiento trasciende fronteras y la ciencia es un lenguaje universal A lo largo de la historia, las relaciones internacionales entre los países se han visto fortalecidas por la circulación global de conocimientos La diplomacia de la ciencia ha sido un proceso de entendimiento mutuo presente a lo largo de la historia Una mirada crítica y ética se vuelve necesaria para abarcar el campo emergente de la diplomacia de la ciencia Se deben identificar desde las narrativas los valores culturales las historias de éxito y fracaso en los ámbitos del descubrimiento científico y el entendimiento Todo esto conforma el patrimonio científico de las culturas Desde Latinoamérica debemos reflexionar sobre aquellos procesos que requieren del trabajo conjunto entre científicos diplomáticos, gobiernos, sector privado y sociedad civil para hacer frente a escenarios globales como el desarrollo sostenible la pérdida de la biodiversidad, la exploración del espacio y la inteligencia artificial, entre otros La Cátedra UNESCO en Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio interdisciplinario de aprendizaje sobre la diplomacia y el patrimonio desde y para la ciencia Con esta cátedra se abren tres nuevas áreas de estudio Diplomacia de la Ciencia en México y Latinoamérica Ciencia para la Paz Ciencia para la Ciencia Más de 50 actividades y productos de investigación, docencia y difusión Son entre los que destacan el primer curso de licenciatura y el primer diplomado universitario a nivel latinoamericano con un componente en diplomacia de la ciencia Un seminario internacional en diplomacia de las vacunas Una app interactiva sobre el patrimonio científico de México La consideración del patrimonio científico en el plan de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México Tras dos años de intensas actividades, el 29 de marzo de 2022 El rector Enrique Graue y la directora general de la UNESCO Odria Azuley suscribieron el acuerdo de creación de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia La Cátedra considera importante generar un espacio de discusión y a su vez generar un nuevo concepto que es la diplomacia de la ciencia El cual debe resultar desde un ejercicio crítico y la deconstrucción del mismo concepto que se ha utilizado antes Es por eso que queremos reunir en este espacio los pensamientos, las formas de relacionarnos y cómo entendemos los problemas desde Latinoamérica Instalada desde el 1 de diciembre de 2022 en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad del Instituto de Biología Y en constante coordinación con escuelas, facultades, institutos y museos universitarios La Cátedra seguirá creciendo y fungirá como un fintán para fortalecer alianzas y redes de cooperación en los niveles nacional, regional e internacional Que promuevan la ejecución de proyectos con una visión crítica de la diplomacia, la ciencia y el patrimonio científico Estudiar y promover el patrimonio científico de México y el mundo como parte inherente de la cultura Estableciendo alianzas con instituciones nacionales e internacionales para fomentar su preservación y difusión Esta Cátedra que es única en el mundo es el resultado de la colaboración internacional y a nivel nacional Entre universidades, institutos de investigación, gobiernos locales, gobiernos nacionales, agencias de cooperación en diversos países Y por supuesto una masa crítica de científicos y científicas interesados en la diplomacia y el patrimonio de la ciencia Es muy grato decir que todas estas instituciones han apoyado el proceso de candidatura ante la UNESCO de esta Cátedra Y se sienten muy orgullosas de que esto se haya conseguido Porque si bien el patrimonio de la ciencia es un patrimonio de toda la humanidad La diplomacia de la ciencia es la aplicación de esta como un instrumento de entendimiento universal entre los pueblos del mundo La Universidad Nacional Autónoma de México se congratula por la instalación de la Cátedra UNESCO De Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia Y refrenda su compromiso con el desarrollo de nuevas áreas de investigación críticas al servicio de la sociedad A continuación, la doctora Ana María Cheto Cramiz presenta la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes Distinguidos miembros del Presidium y apreciable público que nos acompaña Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros Los saludo en nombre del pequeño grupo de la Cátedra, Parsifal Islas, Judith Iwabuiza y el mío propio Esta ceremonia de inauguración Oh, I'm sorry I have to speak in Spanish We have here some guests Some very distinguished guests From the Emirate of Sharjah But we have prepared All our interventions in Spanish So please excuse us Esta ceremonia de inauguración Marca el inicio de una nueva etapa en el itinerario Largo itinerario ya de un proyecto Cuya semilla se sembró antes de la pandemia En el seno de la secte Gracias a los esfuerzos de subtitular La doctora Rosaura Ruiz, aquí presente Y también de la oficina de la UNESCO en México El doctor Frédéric Bacherón y Dorian Rómez Por promover la diplomacia de la ciencia Muchas gracias Rosaura Por este interés que siempre mostraste Y por estar aquí presente con nosotros En momentos críticos de su desarrollo La cátedra encontró un respaldo invaluable En nuestra universidad Donde nos encontramos ahora El que se plasmó hace algunos meses En la firma del acuerdo para su creación Como ustedes acaban de ver en el video Por el rector Enrique Graue Y por la directora general de la UNESCO Odría Azulé Quisiera agradecer también en particular A la secretaría general Al doctor Lomelí Que lamentablemente no pudo estar presente El día de hoy Lo mismo que al coordinador de asuntos internacionales Al doctor Francisco Trigo Por las atenciones que dieron a este proceso A lo largo de su trayectoria En su breve vida La cátedra ha tocado ya varias estaciones Entre las que cabe destacar La Facultad de Estudios Superiores de Acatlán Mediante cursos y seminarios Próximamente también un diplomado Y agradecemos al doctor Manuel Martínez Justo Presente aquí Muchas gracias doctor Y a su personal Por abrir este espacio A la cátedra en la PESA Catlán Que ha resultado una experiencia Realmente interesante Y yo creo que muy prometedora también Así como también Otra de las estaciones Ha sido el trabajo Con el programa universitario De estudios de la ciudad Y muchas gracias Al doctor Javier Delgado Aquí presente con nosotros Coordinador del programa El Colegio de México También mediante la publicación La producción y la publicación De la guía de patrimonio histórico Del centro histórico Del patrimonio científico Agradecemos a la doctora Silvia Yorguli Por su apoyo Lo mismo que al centro cultural de España Al señor David Ruiz Y otras instancias Como el Mexican Cultural Center El gobierno del estado de Hidalgo El CIMBE Staff Donde parecía en un momento dado Que se iba a ubicar la cátedra Y la cátedra Nelson Mandela De Derechos Humanos Aquí de la UNAM Muchas gracias Bruno Velásquez Como ven ustedes Ya lleva una cierta historia La semilla que se sembró En la sectea Ha germinado ya Y la estamos plantando ahora Nada menos que Donde le corresponde En el Instituto de Biología Muchas gracias No, no me importa detenerlo Con tal de que se escuche bien ¿Verdad? Quisiera mencionar también Al Instituto Matías Romero Y al Instituto Mora A la doctora Gabriela Sánchez Que está representada aquí ¿Verdad? Muchas gracias Por estar presentes aquí Y al IRB de Francia Con quienes se abren perspectivas Gracias Con quienes se abren también Perspectivas interesantes De colaboración Lo mismo que con algunas Entidades en el exterior De hecho De Argentina A Colombia Con Luisa Echeverría Al nivel regional Y al nivel internacional Desde Nueva York Con la Oficina de Tecnología Del Alcalde De Nueva York Pasando por Berlín Con el Instituto Iberoamericano De Patrimonio Cultural Y su biblioteca Con su coordinador El doctor Christoph Müller Hasta Los Emiratos Árabes Unidos En especial El Emirato de Sharjah Que es Por cierto Capital cultural Del mundo árabe Declarada por la UNESCO Y representada aquí Nada menos Por el rector De la Universidad Del Emirato de Sharjah El doctor Al Naimil Estos son Solo los inicios De un itinerario Que promete ser Largo y fructífero Ahora se preguntarán Ustedes Por qué esta cátedra Se crea en la UNAM Hay que comenzar Por mencionar Que se trata De un proyecto Pionero Al ser esta La primera cátedra En el área De ciencias Naturales y exactas Y por ello Ubicada en el sistema De la investigación Científica Para lo cual Agradecemos sinceramente El apoyo Del doctor William Lee El coordinador Así como De su colega El doctor José Sániger Y también quisiera Aprovechar Para agradecer El apoyo Y el acompañamiento Que hemos recibido De la doctora Patricia Dávila De la Secretaría De Desarrollo Institucional De la UNAM Pero por qué En la UNAM La universidad misma Posee un vasto Patrimonio científico Tanto patrimonio De carácter histórico Edificios Colecciones De aparatos Documentos Archivos Digno De ser estudiado Y dado A conocer Como también Patrimonio vivo Laboratorios Investigadores Programas De estudios Que amerita Ser puesto Al servicio De la diplomacia Al mismo tiempo La universidad Brinda un espacio Ideal Para abordar La diplomacia De la ciencia Como tema De investigación Y de docencia Desde un enfoque Crítico Y multidisciplinario En este sentido Reconozco Aquí la presencia De algunos Directivos De la facultad De ciencias Del instituto De física Espero que no se me Escapen otros Por allí Y si no Como las que De los investigadores Del instituto Que trabajan En temas Relacionados Con los grandes Problemas Actuales De la humanidad Y de nuestro planeta Como son La pérdida De biodiversidad Los recursos Hídricos El cambio Climático Etcétera Quisiera expresar Un sincero Reconocimiento A la doctora Susana Magallón Y al consejo Interno Del instituto De biología Por su acompañamiento Profesional Y su generosa Acogida Muchas gracias Susana Y gracias A los colegas De tu instituto Esto me conduce De manera natural A responder A la pregunta Central ¿Por qué Una catedra En diplomacia Y patrimonio De la ciencia? La respuesta Comprende Dos ejes Por un lado El patrimonio Científico De México Merece ser Dado a conocer Y protegido Por ser Componente Importante De nuestra Identidad Como nación Cultura Y territorio Y por formar Parte del patrimonio Científico De la humanidad Es función De la diplomacia Por la ciencia Promover La protección De este patrimonio Y su integración Al patrimonio De la humanidad Luego está El segundo eje De la respuesta Que va en sentido Inverso Y que tiene que ver Con la necesidad De poner Nuestras capacidades Científicas Al servicio De la diplomacia Para contribuir De manera Más efectiva Como país Al abordaje De la solución De los problemas Globales Aquí quisiera yo Agradecer El apoyo Que hemos recibido También durante Este itinerario De la subsecretaria Marta Delgado Y de Javier Dávila De la MECSID Y esperamos Que en unos minutos Nos puede acompañar La subsecretaria Así De esta manera Se conjugan Y entretejen De manera innovadora Los dos elementos Del binomio La diplomacia Y el patrimonio De la ciencia Y por último Se preguntarán Algunos ¿Por qué se buscó Que esta fuera Una cátedra UNESCO? Porque con su aval La UNESCO Nos abre las puertas A la colaboración Entre naciones Y culturas De todo el mundo Sobre la base De principios Y valores Compartidos La paz La equidad La protección Del bien común La consecuencia La consecución De los objetivos De desarrollo sustentable Así Al pasar A formar Parte De la vasta Red De cátedras De la UNESCO Se abre además La posibilidad De compartir Valiosas experiencias Y conocimientos Con programas En otras áreas Geográficas Y disciplinares En ese sentido Quisiera yo Agradecer Muy cumplidamente El apoyo Recibido De la dirección General De la UNESCO Así como De la dirección Adjunta De ciencias Naturales La doctora Y de la oficina Regional de ciencia De la UNESCO En América Latina En Montevideo Por medio Del doctor Ernesto Fernández Polkuch Doy gracias A ustedes Por su atención No sin antes Invitarlos A sumarse Al espacio Que brinda Esta nueva cátedra Pionera En la universidad En México Y en el mundo Muchas gracias Con la representación De Shamila Nahir Directora General Para las Ciencias Naturales De la UNESCO Les invitamos A ver el videomensaje Que el señor Ezra Clark Ha preparado Para nosotros Hello Dear colleagues On behalf Of Miss Shamila Nahir Bedwell The Assistant Director General For Natural Sciences At UNESCO I'd firstly Like to apologise That she can't Participate In this Auguration Ceremony Of the UNESCO Chair On Science Diplomacy And Scientific Heritage It is however My great pleasure To share a message With you today We're living in a time When the world Faces a confluence Of complex Environmental And social crises From climate change To threats To health Food Energy And to human security And to overcome These crises Will require Science-based solutions As well as International coordination And cooperation In this context Science-diplomacy Is a powerful tool That enables International dialogue Among multiple actors From different countries And regions Towards a comprehensive Understanding Of different aspects Of problems One of the most striking Recent examples Of the power of science Diplomacy Is the adoption Of the 2030 agenda For sustainable Development goals Under the umbrella Of the United Nations In 2015 The world's blueprint For building a healthier More sustainable future The key purposes Of UNESCO As stipulated In its constitution Is to contribute To peace And security By promoting Collaboration Among the nations Through educations Science And culture UNESCO enables Science diplomacy Among its 193 Member states Through its International sciences Programme For example UNESCO's Intergovernmental Hydrological Programme Has run training Courses for Government officials Of Latin America And the Caribbean On conflict analysis Prevention and resolution In water resource Management Within its From conflict To cooperation Subprogramme Which has been active Since 2001 Over the past 50 years UNESCO has built Up a network Of 727 Biosphere reserves In 131 countries Whose inhabitants Are committed To living in harmony With nature Biosphere reserves Combine nature Conservation With sustainability Science And responsible Economic development For instance A few years ago The Sierra Gorda Biosphere reserve In Mexico Persuaded investors To contribute To a project In which Smallholder farmers Earned additional Income From planting trees This scheme Combined efforts To improve Farmers livelihoods With forest Conservation And climate change Mitigation 132 Of the UNESCO Biosphere reserves Are situated In 22 countries Of Latin America And the Caribbean In 2015 UNESCO Member States Established The UNESCO Global Geoparks A site Denomination For territories Presenting A unique Geological heritage Of international value Which provides Visitors With insights Into current Challenges Facing our planet There are currently Ten UNESCO Global geoparks In Latin America In Brazil Mexico Chile Ecuador Nicaragua Peru And Uruguay Beyond its International scientific program UNESCO participates In science diplomacy Through its standard Setting role Over the years Our member states Have adopted A number of standard Setting instruments Including three international Declarations On human genome On human genetic data On bioethics As well as ethical principles In relation to climate change In addition The 2017 recommendations On scientists And scientific research And the recommendations On ethics of artificial intelligence And on open science Enable international collaboration In frameworks That were approved By 193 countries UNESCO also promotes The open science forum Of Latin America And the Caribbean Which is a good example Of science diplomacy In the region Designed to promote The implementation Of the 2030 agenda For sustainable development CLAC has established itself As a living space For reflection And interaction Of issues Related to the management Of science Technology And innovation Where the governments Of the regions Converge with the actors Of science and technology Systems To discuss And jointly build The science policy agenda For Latin America And the Caribbean The countries of Latin America And the Caribbean Share a long tradition Of bilateral Regional And international Scientific cooperation But science continues To play a minor part In foreign policy Despite numerous Multilateral initiatives The region has yet To take full advantage Of the opportunities Offered by scientific Collaboration To facilitate International relations And to coordinate Common initiatives To address The transnational challenges And meet shared Development goals This calls Systematic science diplomacy And incorporate science As a stable component Of the country's Foreign policy In 2015 Unesco incorporated Science diplomacy Into its agenda For sustainable development Of Latin America And the Caribbean Through a first High-level meeting And training session Organised in Montevideo In Uruguay Since then Science diplomacy Science diplomacy Has moved up the agenda Of several Latin American Countries And multilateral organisations Argentina Brazil Chile Colombia Costa Rica Mexico Panama And Peru As some of the countries Which have initiated Or enhanced activities In this field In recent years And I'm very confident That this UNESCO chair On science diplomacy And scientific heritage That we celebrate Its creation of With great joy today Will contribute To strengthening Science, technology And innovation systems And policies Nationally, regionally And globally To foster science policy Society interfaces And developing science Diplomacy capacity To inform public policies With scientific evidence And to promote science As a global public good Putting into value At the same time The scientific heritage Of Mexico City As a cultural asset And ensuring inclusive And equitable access To the benefits Of scientific advancements Especially for women And indigenous peoples And I hope that being part Of over 900 UNESCO chairs And UNITWIN networks Will provide great opportunities For scientists Of this chair To exchange knowledge Human resources And infrastructure And to establish Greater international Collaborations In this area I wish you great success On the way forward And a fruitful meeting Thank you very much Hello Dear colleagues A continuación Escuchemos vía Plataforma Zoom La locución Del señor Ernesto Fernández Polcuch Hola Hola Buenas tardes A todas y todos A todas y todos La misión de la UNESCO es finalmente construir la paz en la mente de las personas a través de la educación, la ciencia y la cultura, y una cátedra así sobre diplomacia científica y patrimonio justamente toca dos de los aspectos más importantes de la misión misma de la UNESCO. Así que para nosotros una gran alegría poder iniciar los trabajos de esta cátedra hoy. Las cátedras UNESCO para nosotros son además como una parte de la familia UNESCO, así que damos la bienvenida a la cátedra, a mi amiga Ana María y a todos y todos los participantes de la cátedra a la familia UNESCO. Por lo tanto esperamos poder prontamente empezar con actividades conjuntas, con la participación de la cátedra en actividades de la UNESCO, con nosotros por supuesto participando de lo que ustedes consideren. Y en ese sentido también decir que el año que viene estamos organizando con México la nueva edición del foro CILAC, el foro abierto de ciencias para América Latina y el Caribe. Y tal vez eso ya sería una excelente oportunidad para empezar tareas, acciones de la cátedra y que la cátedra tenga una participación importante mismo en la organización del foro si eso fuera posible. Creemos que estamos empezando una acción de mucha asociación, de mucho partenariado y de alguna manera en el marco de nuestro objetivo de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, donde la ciencia está en todos lados y donde el objetivo 17 habla de estas asociaciones y creo que la cátedra es un ejemplo de las asociaciones que nos permiten trabajar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Así que nada más, les agradezco mucho la oportunidad y creo que esto es simplemente un comienzo de una tarea conjunta y que tenemos mucho por hacer en este campo. Muchas gracias y un abrazo a todas y todos. A continuación, Hace uso de la palabra el profesor Hamid Al-Naimi. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Assalamualaikum. Gracias. Buenas tardes. 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 Y Rubioholder. Bubos de este país y el futuro. Buenas tardes. I congratulate Mexico and his university for the installation of UNESCO Chair of Science, Diplomacy, and Heritage. I want to especially acknowledge the team behind the project, Professor Ana Maria, Professor Parseval Eslas, and Professor Udi. At the start of the year, they were in the Expo Dubai undertaking Science Diplomacy for Mexico. Thus, since March 2022, the University of Sharjah and UNAM have been closely working to initiate a collaboration project under the UNESCO Chair of Science, Chair of Science Diplomacy, and Science Heritage, we have already identified two important projects for collaboration. The first joint project is on genealogies of science and technology, a crossroad between the Middle East and Latin America. The importance of the project lies in rescuing an important and little-known part of our past as countries of the Global South. And the objective will be to investigate and disseminate the diversity, values, and identities of science and technology's heritage in the Middle East and Latin America. The second important project that UNAM and the University of Sharjah will engage within the UNESCO Chair project is the development of the MOC on Science and Heritage Public Democracy, among other projects that will be carried on through applying jointly for research grants on science and cultural heritage, exchanging faculty and students. Throughout the day, we have had an important meeting with our colleagues from different important institutions of UNAM, where we have already identified important areas of collaborations in anthropology and archaeology, fine arts, space science and technology, astronomy and astrophysics, physics, nuclear and renewable energy, and many engineering mutual areas of interest and strengthen of University of Sharjah and UNAM. The collaboration between UNAM and University of Sharjah is collaboration between the most two prestigious universities in Mexico and United Arab Emirates. We are very optimistic about the future outcome of this collaboration as it will continue to open the door to our faculty, scientists and students to share scientific knowledge and cultural exchange. We have today paved the way and connected the bridge of sciences and culture between UNAM and University of Sharjah, but between Mexico and United Arab Emirates, particularly the Emirates of Sharjah. We are united by the vision of humanity, connected by knowledge, and this is the reason why this memorandum of understanding we will sign. We have included the UNESCO chair of science and diplomacy as a long reaching access in our relationship and starting from this door that now open, we will strengthen the academic exchange and the brotherhood between our people. The values that unite us as greater than the misconceptions that apparently differentiate us. The awareness that the students of the others who have led us from in our relationship to the children. So, indeed, following the salaries of the past and used Arabic astrolab to find the route of the new world, we have reached through the path market be acknowledged. Acknowledged, market be acknowledged. Well, finally, actually, I just, a brief, short brief, to tell you about University of Sharjah. University of Sharjah is not large as yours, of course, not large as you now, but it is the largest in the United Arab Emirates. And number one, according to the Times ranking in the United Arab Emirates. It's among the 300 strong universities. It's among the young, 100 international young universities. The University of Sharjah now is number 68 in terms of citations for the research of our scientists and faculty. Well, as you know, that Emirates of Sharjah is the culture city through the UNESCO, particularly speaking. So that's all what I'm going to say. And thank you very much. Welcome. And congratulations to all of us. Thank you. A continuación, se realiza la firma del Memorándum of Understanding entre la UNAM y la Universidad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. A continuación, se realiza la firma del Memorándum de la UNAM y la Universidad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, el profesor Hamid Al-Naimi. A continuación, se realiza la firma del Memorándum de la UNAM y la Universidad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. A continuación, se realiza la firma del Memorándum de la UNAM y la Universidad de Sharjah. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Good afternoon. I'm going to start the intervention in English. Afterwards, I am going to switch to Spanish just to say that it is a privilege having the director, the dean of the University of Sharjah amongst us. I have had the opportunity of being in Sharjah a month ago. We set up an exhibition of Frida Kahlo for kids at the House of Wisdom that was inaugurated by the Sheikah Bodur Al-Kasimi. And we are very, very close working with this emirate, which is considered around the world as the emirate of culture, knowledge and innovation. So thank you very much for being here with us. It is a privilege having you at the field, at the International Book Fair, but also having the opportunity of being with the witness of this important collaboration between UNAM and the University of Sharjah. Muchas gracias. Quisiera saludar al Presidium, muy distinguido amigo William Lee Allarding, vicerector de investigación científica. También, por supuesto, quisiera saludar a Rosaura Ruiz, a Ana María Cheto y a Susana Magallén, que son investigadoras reconocidas. También un gran ejemplo para las mujeres científicas en México. Es para mí un gran honor encontrarme entre ustedes y a Amida Al-Nahibi, el rector de la universidad en Sharjah. Quisiera decirles que esta instalación formal sobre la cátedra de UNESCO sobre diplomacia y patrimonio de la ciencia es una gran ocasión. Me parece que México ha llevado a la atención de la comunidad internacional la relevancia que tiene discutir los aspectos más importantes del cambio tecnológico acelerado, de las tecnologías emergentes, por ejemplo, la inteligencia artificial. Todo esto son agendas muy novedosas, pero que comparten su problemática de gobernanza, de complejidad, de visión hacia el futuro, con otras agendas multilaterales en las que México tiene una experiencia previa. Estamos muy convencidas de que tenemos la necesidad de explorar todos los desafíos que presentan las tecnologías a través de políticas públicas que puedan ayudarnos a, por un lado, maximizar los beneficios de las tecnologías emergentes, pero también minimizar los efectos que pueden ser negativos, pueden ser disruptivos, y sobre todo considerar que hay una enorme incertidumbre alrededor de la aplicación de estas tecnologías. Pueden ocasionar prosperidad, pero también pueden ser fuente de desigualdad o de riesgo. Y necesitamos asegurar un desarrollo responsable, una política ética global en materia de tecnologías digitales y emergentes. Yo estoy segura que estos serán temas de debate en esta cátedra. Debemos basar el desarrollo de estas tecnologías y su gobernanza en valores esenciales que compartimos, además, con muchos países del mundo. Los valores de los derechos humanos, la inclusión, la diversidad y, sobre todo, el cumplir con los objetivos de una Agenda 2030. Ya nos quedan sólo ocho años para lo que dice la Agenda es no dejar a nadie atrás y muchos, ante estas tecnologías emergentes, pueden ser dejados atrás. Es muy importante, entonces, contar con la visión, el expertise de la comunidad científica. Esto no puede ser discutido sólo entre gobernantes o tomadores de decisiones políticos. Los científicos tienen que liderar la postura de estos valores por encima, quizás, de otro tipo, pues no sé, de valores. Nuestras políticas públicas deben basarse, obvio, en evidencia científica, ser sostenibles, ser eficientes ante los desafíos contemporáneos. Y yo quisiera decirles que por mucho tiempo hemos trabajado un modelo que como que establece que la ciencia y la tecnología son asociales y el progreso tecnológico siempre es bueno, siempre es bueno. Y puede ayudar a resolver todo, si tienes tecnología y acceso a estos, pues no sé, conocimientos. No siempre es así, si no estamos con un común acuerdo de qué significa la prosperidad y cómo van a implementarse estos cambios en la sociedad. Hay un tecnosolucionismo que está alertando sobre los usos indebidos, potenciales o los usos duales de aplicaciones científicas, tecnológicas, que quizás han pasado desapercibidos y pueden exacerbar los desafíos o también pueden crear nuevas amenazas. Simplemente piensen en cómo emergió, por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales que traemos hoy en nuestra bolsa a manos todo el día. Y sus impactos los estamos apenas analizando, una vez que ya los traemos y que ya se convirtieron en un modo de vida para todas y todos. Pero en el futuro tenemos el metaverso y tenemos la geoingeniería y tenemos otro tipo inclusive de uso, pues no sé, armamentista de la tecnología, cuya gobernanza tiene que estar sentada mucho antes que la tecnología accesible. Y por eso es tan importante debatir entre los impactos y no solamente desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología, también de las ciencias sociales, de la psicología. Fíjense ahora, por ejemplo, el impacto de COVID, además de los temas de salud muy duros, como es una epidemia y una enfermedad, una infección. Todos los impactos psicológicos que han tenido en una sociedad que no pudo salir, que se tuvo que retrotraer, en los niños que no pudieron ir a aprender, no los conocimientos que pudieron haber adquirido por la pantalla, sino la convivencia social. Todos estos son impactos que, bueno, en este caso no podían haberse previsto, pero en muchos casos hoy estas tecnologías pueden analizarse con anticipación. México, ante este escenario, cree que para promover estos avances deben favorecerse el bien común y no puede desvincularse la tecnología y la ciencia del sistema complejo social, al que pertenece o donde está inmersa esta tecnología y esta ciencia, donde se aplican sus productos, pues la ciencia y la tecnología no se dan en el vacío, se dan en una sociedad y a menudo responden, pues a sus valores, a nuestras prioridades políticas, culturales y sociales. Aterrizo entonces en lo que estamos hoy atendiendo, una cátedra UNESCO de diplomacia y patrimonio de la ciencia que surge como un espacio interdisciplinario de investigación sobre la diplomacia desde y para la ciencia. Y en esta cátedra, aquí en la UNAM, se abren nuevas áreas de estudio. Me parece, la verdad, increíble y muy interesante. Uno, la diplomacia de la ciencia en México y América Latina. ¿Dónde está nuestro país ubicado? ¿Qué están haciendo nuestros colegas de otros países latinoamericanos? ¿Cómo además somos sinérgicos o complementarios en esta diplomacia de la ciencia regionalmente? Segundo, la ciencia para la paz y el desarrollo sostenible. ¿Qué importante es trabajar un enfoque de sustentabilidad y de paz? Hoy que estamos metidos en dos crisis importantes, tanto una crisis climática y también, pues no nada más una guerra, que es la que todos tenemos en la mente hoy, pero el día de hoy tenemos 42 guerras en curso en el mundo. Entonces, estamos en un ambiente conflictivo. Y tercero, el patrimonio de la ciencia en México y el mundo. Yo creo que aquí tendríamos también mucho que aportar como país. Las relaciones internacionales que pueden enmarcarse como una diplomacia científica, que han acontecido desde los inicios de la civilización humana, toda la historia desde Mesopotamia, Grecia, todo lo que se ha dado desde el mundo occidental hasta la ruta de la seda para aportar en este debate. Quisiera decir que la cátedra surge al combinar dos áreas de estudio. Uno, la diplomacia de la ciencia, seguramente esto ya lo dijeron antes, aborda los escenarios internacionales de la ciencia y la tecnología. Ya me dieron ganas de estudiar la cátedra de diplomacia de la ciencia, el acercamiento de las comunidades científicas, los responsables de la política exterior, nacionales, bilaterales o multilaterales. Y después la segunda área es el patrimonio de la ciencia, que complementa esta visión de la ciencia global, que visibiliza los diversos orígenes de los conocimientos, de las tradiciones y promueve también el rescate de nuestra herencia. Estamos en un edificio nuevo que se inauguró en junio de este año, pero tenemos el patrimonio de los inmuebles, incluso aquí solamente en la UNAM y en México, todo nuestro patrimonio prehispánico, colonial, los acervos, las historias, que nos dan identidad y nos ponen en la línea de nuestra idiosincrasia. En fin, fíjense, de verdad me da muchas ganas de algún día poderme meter yo misma a estudiar esto. Quisiera concluir señalando que, a nombre del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les externo que la secretaría está sumamente comprometida con la innovación, la ciencia y la tecnología. Estamos participando en la Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial. Aquí le quiero reconocer y agradecer su liderazgo, su generosidad, a la doctora Ana María Cheto, que nos guía en este trabajo y nos representa y nos hace que México tenga también un rol entre varios países del mundo que están pensando cómo hacerle para hacer su gobernanza y su manejo. Muchas gracias, doctora Cheto. Y que esta cátedra será también una cátedra que seguramente aportará mucho al servicio exterior y a lo que hace nuestra secretaría. Quienes estudien esta cátedra, quienes están aquí familiarizándose con estos conocimientos, seguramente tendrán también mucho que compartir con nosotros del servicio exterior y estarán muy bien acompañados por cualquier ayuda que necesiten de nuestra parte, como secretaría del Instituto Matías Romero del Servicio Exterior de México, de nuestro archivo histórico diplomático. Estamos a su disposición, muy entusiasmados, muy contentas por estar hoy en este lanzamiento de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Muchas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje del doctor William Lea Lardín. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo de parte del señor rector, el doctor Enrique Graue, para todas y todos ustedes. Doctora Magallón, muchas gracias por su hospitalidad, no sólo para el evento, sino para albergar la Cátedra UNESCO. Doctora Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se mencionó hace un momento una buena parte de la gestación de este proyecto provino y se originó en la SECTEI. Muchísimas gracias, doctora. Subsecretaria Marta Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Profesor Al-Nahimi, director de la Universidad de Sarcharra, muchas gracias por acompañarnos. Thank you very much for joining us. Thank you, all of you, for joining us and making the trip to Mexico. I hope you had a good stay and a good visit to the Feria Internacional de Libre en Guadalajara. And then I understand you also visited Guanajuato for the short trip. I don't know when you're going back, but we hope you come back. As-salamu alaykum. Thank you for coming. Doctora Cheto, muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, y por su empuje y su participación y su energía para lograr este convenio y la instalación de la Cátedra. Muchísimas gracias. Bueno, un poquito de contexto sobre el tema del patrimonio y la universidad. Las colecciones y servicios que da la universidad, que cuida la universidad y que son parte de ella son múltiples. El Instituto de Biología, donde estamos en este pabellón de la biodiversidad, que es parte de las instalaciones, alberga una enorme cantidad de colecciones de todo tipo relacionadas a la biología y es un ejemplo de una serie de áreas que han venido a la universidad desde hace muchísimo tiempo. En el caso de biología fue con la declaración de autonomía de la universidad en 1929 y a partir de eso surge el Instituto de Biología y toda una serie de colecciones. Pero las hay en muchas otras áreas, el Instituto de Biología, albergamos también la coordinación de plataformas oceanográficas para realizar investigación, el Instituto de Geofísica de la universidad alberga el Servicio Sismológico Nacional, tenemos por supuesto colecciones artísticas, bibliográficas, bibliotecas, la Biblioteca Nacional, una relación muy estrecha, prácticamente ni el área de investigación en salud ni la salud pública y los institutos nacionales de salud en México se podrían entender completamente sin la participación de la universidad nacional. Y todo esto es patrimonio de conocimiento, digamos, en su sentido más amplio, patrimonio científico, también científico entendido en el sentido más amplio, cultural, social, tecnológico, técnico, de todas categorías. Y esto también se refleja en la creación de comunidades de investigación como física, ingeniería, matemáticas y las ciencias de la tierra en general, la música, la cultura y las artes. Y todo este patrimonio albergado en las universidades, en este caso en la UNAM, es lo que es el objeto de estudio más amplio de una iniciativa como esta. Y de la transmisión de este conocimiento también podríamos decir mucho, no sólo es la creación a través de la actividad propia, si quieren, de investigación, sino su transmisión a las nuevas generaciones a través de la docencia, de la enseñanza, de las actividades prácticas y de la difusión de la cultura a la sociedad de manera más general, que son los tres pilares de la función de la universidad y de su misión. Y todo este paquete se convierte en patrimonio, si quieren, ya le podemos poner una P mayúscula, y se tiene que insertar en una sociedad, en una comunidad que lo puede aprovechar, que lo puede nutrir y del cual a la vez se puede nutrir. Y este patrimonio tampoco está aislado simplemente en la universidad o en México, es parte de un patrimonio colectivo, global, internacional, que sólo puede aprovecharse y crecer y servir a la sociedad, como mencionaba hace un momento la subsecretaria, a través de la diplomacia, a través de su difusión en canales internacionales. Y esto también viene al caso porque la diplomacia también es proyección de los valores y de la cultura de una sociedad. Hay un gran número de países que aprovechan todo su trabajo técnico, cultural, artístico, material, para proyectar no sólo transferencia y poder económico, sino poder cultural, poder social, que podríamos llamar, si quieren, soft power, a través de toda esta actividad. Y me parece que México tiene un valor enorme en esto, un potencial gigantesco para ir en esta dirección. Y esta cátedra es un paso en esa dirección para aprovechar todo este patrimonio y articularlo con todos los demás valores y capacidades del país y ponerlo al servicio de colaboración internacional y al servicio, por supuesto, del país. Entonces, esto también es el contexto en el cual se inserta el convenio de colaboración que acabamos de suscribir el señor rector de la universidad y un servidor en calidad de testigo representando a nuestro rector, que ya lo había firmado anteriormente, y me da muchísimo gusto poder compartir eso con ustedes. El acuerdo que acabamos de firmar es una parte importante de esta inserción de patrimonio en el sentido más amplio del mundo, con colaboración internacional, en este caso, con la Universidad de Sharjah, y estamos muy felices por eso. Entonces, para concluir, quisiera formalmente, a través del encargo del señor rector, dar por público, digamos, el nombramiento de la doctora Ana María Cheto como Catedrática UNESCO para la Diplomacia y el Patrimonio Científico, a partir del 1 de diciembre, conforme al convenio que se firmó con la UNESCO, agradecerles su trabajo y les pediría un aplauso para la doctora Cheto en esta ocasión. Les agradezco muchísimo su atención por mi raza del espíritu. En estos momentos, el doctor Hamid Al-Naimi le hace entrega de un presente al doctor William Lee Al-Ardín. Es así como damos por terminado este acto. Le pedimos a los integrantes del Presidium se sirvan pasar a las escaleras de este recinto para la toma del registro fotográfico. Posteriormente, les invitamos a acompañarnos en la recepción y recorrido por el museo que se ha preparado para este evento. El conocimiento trasciende fronteras y la ciencia es un lenguaje universal. A lo largo de la historia, las relaciones internacionales entre los países se han visto fortalecidas por la circulación global de conocimientos. La diplomacia de la ciencia ha sido un proceso de entendimiento mutuo presente a lo largo de la historia. Una mirada crítica y ética se vuelve necesaria para abarcar el campo emergente de la diplomacia de la ciencia. Se deben identificar desde las narrativas, los valores culturales, las historias de éxito y fracaso en los ámbitos del descubrimiento científico y el entendimiento. Todo esto conforma el patrimonio científico de las culturas. Desde Latinoamérica debemos reflexionar sobre aquellos procesos que requieren del trabajo conjunto entre científicos, diplomáticos, gobiernos, sector privado y sociedad civil para hacer frente a escenarios globales como el desarrollo sostenible, la pérdida de la biodiversidad, la exploración del espacio y la inteligencia artificial, entre otros. La Cátedra UNESCO en Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio interdisciplinario de aprendizaje sobre la diplomacia y el patrimonio desde y para la ciencia. Con esta Cátedra se abren tres nuevas áreas de estudio. Diplomacia de la Ciencia en México y Latinoamérica. Ciencia para la Paz y el Desarrollo Sostenible. Patrimonio de la Ciencia en México y el Mundo. La Cátedra es pionera en el mundo porque conjuga la diplomacia de la ciencia y el patrimonio científico. Dos temas que en sí podrían dar para una cátedra, pero la vinculación entre ambos, que es muy importante y es estratégica hoy en día, me parece que le da un valor muy especial. Hoy en día la diplomacia pasa por la ciencia necesariamente, porque la mayoría de los grandes problemas que enfrenta hoy en día la humanidad necesitan de soluciones científicas. Y las soluciones científicas no pueden salir de un país o de un cuñado de países. Todos deben contribuir a esas soluciones. Y México también, y tiene la capacidad de hacerlo. Durante la pandemia, el equipo conformado por Ana María Cheto, Judy Tibaduiza y Parsi Falislas, ha desarrollado más de 50 actividades y productos de investigación, docencia y difusión entre los que destacan. El primer curso de licenciatura y el primer diplomado universitario a nivel latinoamericano, con un componente en diplomacia de la ciencia. Un seminario internacional en diplomacia de las vacunas. Una app interactiva sobre el patrimonio científico de México. La consideración del patrimonio científico en el plan de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tras dos años de intensas actividades, el 29 de marzo de 2022, el rector Enrique Graue y la directora general de la UNESCO, Odria Azuley, suscribieron el acuerdo de creación de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. La cátedra considera importante generar un espacio de discusión y a su vez generar un nuevo concepto que es la diplomacia de la ciencia, el cual debe resultar desde un ejercicio crítico y la deconstrucción del mismo concepto que se ha utilizado antes. Es por eso que queremos reunir en este espacio los pensamientos, las formas de relacionarnos y cómo entendemos los problemas desde Latinoamérica. Instalada desde el 1 de diciembre de 2022 en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad del Instituto de Biología y en constante coordinación con escuelas, facultades, institutos y museos universitarios, la cátedra seguirá creciendo y fungirá como un fintán para fortalecer alianzas y redes de cooperación en los niveles nacional, regional e internacional que promuevan la ejecución de proyectos con una visión crítica de la diplomacia, la ciencia y el patrimonio científico. Estudiar y promover el patrimonio científico de México y el mundo como parte inherente de la cultura, estableciendo alianzas con instituciones nacionales e internacionales para fomentar su preservación y difusión. Esta cátedra que es única en el mundo es el resultado de la colaboración internacional y a nivel nacional entre universidades, institutos de investigación, gobiernos locales, gobiernos nacionales, agencias de cooperación en diversos países y por supuesto una masa crítica de científicos y científicas interesados en la diplomacia y el patrimonio de la ciencia. Es muy grato decir que todas estas instituciones han apoyado el proceso de candidatura ante la UNESCO de esta cátedra y se sienten muy orgullosas de que esto se haya conseguido, porque si bien el patrimonio de la ciencia es un patrimonio de toda la humanidad, la diplomacia de la ciencia es la aplicación de esta como un instrumento de entendimiento universal entre los pueblos del mundo. La Universidad Nacional Autónoma de México se congratula por la instalación de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia y refrenda su compromiso con el desarrollo de nuevas áreas de investigación críticas al servicio de la sociedad. La Universidad Nacional Autónoma de México Gracias. 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 Gracias.